En movimiento, ya sabemos cómo me encantan las bailarinas, entonces vamos a tratar de hacerla. Primero establecemos la forma de la cabeza y a partir de allí, con una línea, buscamos la forma del movimiento, la columna. Sería lo primero. La zona pélvica, la zona de las nalgas, la ubicamos y enseguida la posición que van a tener las piernas. Dos palitos simplemente nos establecen cada pierna. Cada pierna es establecida allí. La forma de los brazos la voy ubicando, el otro quedaría detrás y inmediatamente voy rellenando. Son óvalos los que me ayudan a rellenar la parte de la figura. Óvalos, alargados, etc. La forma de los pies triangular. La próxima clase vamos a trabajar pies. Vamos rellenando, voy borrando algunas de las líneas internas para que se vaya viendo la forma. Establezco la forma del brazo. Más o menos debe quedar de esta manera ya la figura definida. De esta manera y inmediatamente empiezo a trabajar la sombra. Las zonas oscuras en primer lugar. Yo hago primero las zonas oscuras. Soy conciso en eso. Muchos prefieren hacer primero las zonas claras. Yo establezco la zona oscura donde se ve el volumen mucho más fuerte. Voy haciéndolo primero en las piernas, después en los brazos. Un poquito de línea a nivel del cabello. Voy dándole siempre estableciendo la forma muscular de la figura. Ahí vamos rellenando cabello. Vamos ya entonces sombreando un poco más lo que es el brazo, la zona del tronco. Seguidamente también las piernas. Vamos trabajándolas. Un poco de sombra y rellenando completamente la figura. Ahí vamos. Yo generalmente dejo lo que son las manos y los pies para el final. No es necesario. Usted puede trabajarlo desde el comienzo. Les agradezco. Vamos a aplicar un poco de sombra en el trabajo. Por eso me dedico o doy a toda esta parte. Bueno, espero les haya gustado. Gracias y nos vemos la próxima.